Hoy estoy contenta, me siento perfecto Todo está en su punto, todo es un conjunto Nada me separa del resto de los mortales Hoy soy tan feliz, hoy somos todos iguales Nada me preocupa, nada me perturba Me dedico al arte, vivo para darte No tengo problemas, si no hay ingresos Lo tomo muy bien y estoy cero pesos Y me gusta todo lo que me rodea Acepto el clima, invierno, primavera Si llueve, importa, si hace frío, menos Pienso es lo mejor para que estemos plenos Lo tomo todo bien, lo tomo todo bien Me lo repito fuerte y lo escribo también Lo tomo todo bien, nada me tomo mal Me concentro en un punto, bien todo normal Y salgo a la calle y casi me pisan Veo al señor dentro de su niza Es un ser humano, le tengo piedad Ser un gran boludo es también su realidad Y si hay diferencia no lo tomo a pecho Así está la cosa, es parte del hecho Miro con paciencia, no me pongo ansiosa Dejo a un lado mi parte melicosa Y no me preocupo si todo es horrible Me digo a mí misma, hoy estás sensible Pienso positivo, todo es atractivo Respiro profundo adentro del colectivo Lo tomo todo bien, lo tomo todo bien Me lo repito fuerte y lo escribo también Lo tomo todo bien, nada me tomo mal Me concentro en un punto, bien todo normal Lo tomo todo bien, lo tomo todo bien Me lo repito fuerte y lo escribo también Lo tomo todo bien, nada me tomo mal Me concentro en un punto, bien todo normal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!